les voy a estar traiendo otra feta que está en la tienda de target vamos a ver aquí este vamos a estar escogiendo de estos cloros que están en 3.49 ya que la aplicación de tada no va a estar regresando 3 dólares para estos productos a otras personas les llegó de cuando compras 2 te quitan 6 dólares y mejor dicho te dan 6 dólares de reembolso es súper a mí solo me llegó de 3 así que por estos dos productos estarías pagando 6 7 dólares pero te van a estar regresando 3 dólares quedándote por 4 dólares los dos productos también este si tú quieres estar llevando pues los grandes ya en los grandecitos son más de este 589 te van a estar descontando todos perdón regresando 3 dólares la aplicación de tada pero si tú también tienes la aplicación de y por ahí uno cheque eso se me pasó chequen si tienen hipota y si tienen cupón puntocom para ver si tenemos algún cupón citó de reembolso también para estos productos creo que hay uno de un dólar que te van a estar regresando y recuerden que también con seis favor por cualquier recibo que escaneas pues te va a estar regresando 25 puntos así que aprovechen si no quieres de estos por aquí este cloro pues vamos a estar escogiendo este las toallitas de menos tiempo por acá recuerden que es de 3 dólares baja la aplicación de todas todavía no la tienes para que puedas estar ahorrando yo les dejé la oferta para este producto de por aquí para que se ahorren también en este vamos a irnos por aquí este lado hay una persona por ahí lo que voy a ver si puedo puedo estarles grabando por aquí ok puedes estar escogiendo las toallitas cloro este están bueno solo centavitos rebajados miren están a 339 podría estar escogiendo dos de estas si prefieres las toallitas porque también el cupón nos dice que tienen que ser de 35 o más igual pagaría 7 dólares te descontarían 3 y te quedarían las toallitas en 2 dólares por cada paquetito de estas si estás interesado para estos productos en la aplicación de cada así que bájenla y también chequeen cupón puntocom por si tienen un punto sitio de un dólar para cuando compras dos productos de cloro aquí nos encontramos en el área de estos productos para el cuidado de la piel este producto por aquí dice que está en 19.99 en la aplicación de ivora nos va a estar revisando 4 dólares en la aplicación de a un punto cuando va a estar realizando 5 dólares por cada producto que compremos si compras dos te va a estar regresando 10 dólares serían 14 dólares si compras uno está en 20 dólares te va a estar regresando 5 dólares en la aplicación de cupón puntocom y 4 dólares en la aplicación de ivora así que si estás interesado en estos productos te vas a estar ahorrando 9 dólares para estos productos quedándote por 10 dólares así que aprovecha si te quieres estar llevando un producto de esto o si quieres llevar los dos productos ya que cuando compras dos pues serían cuestan 40 40 dólares te voy a estar descontando este 10 dólares en cupón puntocom y te voy a estar descontando 4 dólares y por eso me parece que mejor llevamos uno así que ustedes deciden si quieren estar ahorrando en estos productos recuerden a bajar la aplicación de hipota y la aplicación cupón puntocom también a facebook te da puntos cada por cada recibo que tú estés escaneando te voy a estar mostrando por aquí esta área de aquí déjame ver cuál de estos extra chip ok es este de aquí por si tú tienes el reembolso reembolso perdón de a shopping por estos productos están en 1.99 por si no me equivoco ya que son los lunches 1.99 por aquí no tienen el precio pero me imagino que es el mismo precio este producto que dice extra chiste va a estar quedando gratis si tú tienes el reembolso en la aplicación de shopping yo no lo tengo solo les dejo saber que van a estar regresando 4 dólares con 10 centavos si no me equivoco así que aprovechen por si tú llegas a tener el reembolso en esta aplicación sólo califica para este producto y por aquí seguimos en tarde con los chocolatitos ferrero pues estos famosos chocolatitos bueno por aquí tenemos que en la aplicación de shopping no basta regresando si compramos un producto de estos como 2 dólares yo siempre me equivoco cuando son para los puntos de shopping porque cuando este recibe es este puntos ahí siempre no se me queda esta la matemática para estos productos por aquí dice que no va a estar dando 650 puntos y para estos no va a estar dando mil puntos que equivalen como a 350 por ahí para estos productos esperemos aquí en target este pues no tenemos ninguna promoción no tengo promoción aquí en target en mi aplicación para estos productos chica tú en tu aplicación de target por si tienes algún este bono por ahí para estos productos ayer estaban saliendo bien en la tienda de kroger según éste estaba en el 33 por ciento de descuento así que pues a ti te gustan de estos productos creo que en el chile si compras uno el otro te queda a mitad de precio y no estás segura si en walgreen también porque no ha ido para walgreen estos días así que chequen si usted está interesado en estos productos recuerden que tenemos reembolso en la aplicación de shopkins y creo que y porra también y la aplicación de tatada se llama cada te está regresando también puntos para estos productos y no me equivoco cuando compras dos está regresando siete dólares así que si quieren estar aprovechando para estos aquí les dejo la información para que siguiente y por aquí en target tenemos la promoción en ibóvora en ibota donde para estos productos que están en 659 nos van a estar regresando ocho dólares pero la mala noticia es que tienes que estar escogiendo tres productos de estos en tres productos en los haría un total como de 19 pone redondeado 20 dólares pagaríamos 20 dólares la aplicación de ibota te va a estar regresando ocho dólares y los productos te quedarían por cuánto como 11 dólares 12 dólares por tres productos no sé si les parece bien este es la aplicación de ivora y también estuve chequeando que para a varias personas le llegó un reembolso para este producto este en la aplicación de ivora de 7 dólares y en la aplicación de target tenemos cupón digital para este producto de 2 dólares sólo te queda buenísimo son gratis pongámosle gratis para este producto está buenísimo a mí no me llegó me hubiera gustado que me llegara ese no yo tengo solamente el de que tengo que estar comprando tres productos para estos me van a estar regresando 8 dólares en la aplicación de ibota también en dólar general si usted prefiere dólar general y por aquí miren estos productos están a 2.99 en dólar general tenemos también que para estos productos de aquí este creo las bolsas pequeñas está están regresando un dólar ok por aquí no me están regresando nada este ibota y este chequeen también la aplicación de shocking y la aplicación de para para que así les puedan estar dando reembolsos en ciertos productos que ustedes pues con el tiempo a lo mejor y podemos estar necesitando o ocupando o cambiar de marca muy buenas tardes tengan todos bienvenidos a mi canal les traigo una oferta que están en la tienda de target donde gastas 50 dólares en juguetes te van a estar descontando 10 dólares gastas 100 te van a estar descontando 25 dólares así que aprovechen si ustedes tienen sus tiendas de target para que puedan venir a escoger juguetitos para los eventos que vienen o sea la navidad mi gente para que puedan estar ahorrando en los juguetitos para los pequeños de la casa están calificando muchísimos juguetes aquí en la tienda de target recuerden que también tienen la promoción de gastos 50 3 quitan 10 dólares gastas 100 te quitan 25 dólares para que ya puedes estar preparando los regalitos para los pequeños vamos por aquí y me mover la carreta para aquí porque como hay mucha gente porque ya se hace ya saben se hace un borrote así que por aquí están estos diseños también recuerden bajar la aplicación de target para que se puedan estar ahorrando mi gente por cada compra que tú hagas en target te dan pues en que sea sentaditos sentaditos que tú puedes estar juntando para cuando ya tengas este muchos